5 éxitos favoritos Los que esperaban su regreso musical y su estreno como solista El argentino Benjamín Rojas inicia carrera en solitario con Mágica Saigón Tema que encontramos en el 4 Los únicos que repiten en nuestra lista son los chicos del viaje de Liot Morena, una de sus últimas canciones, baja un puesto El fenómeno del momento también se encuentra en este ranking Antonio José, el último ganador de la voz, arrasa y llega hasta el segundo puesto con De Qué Manera El single que encontramos en su nuevo disco titulado El viaje En el primer puesto, aunque por pocos votos de diferencia, está Anaí La artista ha vuelto por todo lo alto con Rumba, el single que comparte con Wisin Hasta aquí nuestro repaso por las 5 mejores canciones del momento Ahora toca votar por tu favorito a través de nuestra encuesta Os dejamos en la caja de descripción el enlace para que dejéis vuestros votos Si nos queréis proponer otra canción, solo tenéis que dejarnos un comentario En alguna de nuestras redes sociales y seguirnos en dicha red social Gracias por participar y hasta la próxima